Y nada amigos, muchos me preguntáis, ¿dónde te pillas tus camisetas de fútbol? Pues amigos, 91 de fútbol y ahora tienes la de la Copa América, la de la Eurocopa, etc. Ahí estáis viendo la retro de Japón del Mundial 98, la nueva de Venezuela, la segunda de Adidas. Tenemos por aquí también camisetas como la nueva de Alemania de la Euro, la del Bayern Leverkusen la segunda, todas las camisetas de la Eurocopa. Tenemos por aquí también la de Fiorentina de los años de Batistuta, la mítica de Nintendo, camisetas retros, camisetas para niños, bebés, etc. Así que amigos, camisetas de fútbol, 91 de fútbol.com, tu sienta de camisetas favoritas. Aquí tenemos la página web de camisetas91.com, aquí tenemos las nuevas de la Eurocopa, las nuevas de la Copa América también las tenemos, brutal, la de Alemania, etc. Todas las camisetas de la Euro, de jugadores de equipo retro, incluso de NBA, botines, de todo 91.com, 91 de fútbol.com, tu tienda de camisetas favoritas. Así que no te lo pienses, antes de que empieces en la Euro y la Copa América, adquieres tus camisetas en 91 de fútbol.com, con el código JOSE, tendrán un 8% de descuento. Nos vemos. Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, de nuestro amigo José PES4EVER y comentando, amigos, que traemos un vídeo referente a e-fútbol y las novedades de Halloween. Y ojito a novedades que podían venir en el DLC 2.4, el mejor DLC que debería traer de aquí a final de año. Bueno, suscríbete al canal, revinta el like, por cierto, ya estamos por aquí, un vídeo va a ser cortito, ya en el siguiente vídeo os contaremos cómo ha sido todo el nacimiento, todo lo que ha pasado, por eso he estado una semana fuera del canal, por motivos personales, familiares, que ya os contaré en un vídeo más hacia adelante. Suscríbete al canal antes de eso, mil gracias a todos los que me han apoyado y felicitado. Y nada amigos, comentamos. Y nada amigos, en el día de hoy ya sabéis ha llegado Halloween, o sea, la campaña de Halloween, aunque ya sabéis Halloween no es hasta la semana que viene, pero es el jueves antes de Halloween, ya que ya sabéis que Halloween es el miércoles. Entonces los japoneses han querido aprovechar y meter cositas de este evento. También sigue, ojo, con jugadores importantes de la Jaylee, sobre todo para el mercado asiático, ya que están generando millones, millones de yenes, millones de dólares, de euros en el mundo con el tema de las cartas, sobre todo, lo vuelvo y lo repito, con la versión de móvil. ¿Qué pasa? Perdón, que la versión de móvil lo que está aportando a este juego a Konami es millones de beneficios. Y por ahí van los tiros de este vídeo y del DLC 4.2. ¡Ojito, ojito! Que han incorporado nuevos estadios a la versión móvil y veréis los gráficos que no son para nada malos. Diríamos que pueden ser incluso de día de PlayStation 3. ¡Ojito! Así que amigos, antes de nada, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos, seguimos y vámonos. Y nada amigos, estas son las campañas del día de hoy. Te regalan jugadores de lo del tema de Halloween, ¿vale? Vienen cosas nuevas que han incorporado Konami, que tenemos la campaña de eventos. El trajecito, ya sabes, igual como cuando llegue Navidad, lo dan con Navidad, estilo EA Sports, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ojo, pack premium, 1500 monedas para quien quiera gastárselas para tener el Arsenal. Más cartas, chavales, más cartas, más cartas los MVP de la J. Lee, más cartas para ganar plata Konami. Más cartas para ganar plata Konami. Tenemos a Essie del Inter Miami, campeón de la Copa de Sarrara que han ganado el Inter Miami. Sí, el Inter ganaría más copas en el fútbol, una pena, la verdad. La competitividad que hay en el fútbol mundial. Aquí tenemos jugadores también de otra liga que también le está dando bastante plata, bastante dinero. Que es la liga, perdón, la liga turca. Seguimos. Más cartas. Guardianes. Lilian Turán. ¿Vale? Lilian Turán. Xavi Alonso. Y Patrick Vieira. Yo veo ya que son refritos de refritos de cartas. Cartas del Brasil y Grau. ¿Vale? Aquí tenemos cartas de la Champions de Asia. ¿Qué más ha venido en el día de hoy? ¿Vale? Vamos a encontrarlo y vamos a hablar del tema del crossplay que tiene pinta de que... Algunos tiritos van por ahí. Aquí el tema del crossplay y Konami, lo digo y lo vuelvo a repetir, que el tema está en el 30 aniversario. Y diréis, ¿por qué? Lo repite mucho, José. Si este juego es una mierda, eso está vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo repito porque el 30 aniversario, creo yo que va a ser igual que el juego de béisbol, que es una verdadera pasada. A ver si lo mostramos una vez en el canal, que lo tengo. Al igual que el Silent Hill. Konami cuando... y el año que viene Metal Gear. Cuando Konami quiera hacer juegos buenos, lo hace. Pero cuando va a ser un fútbol top, pues el momento más ideal es el 30 aniversario. Eventos. Os cito aquí. Evento London Cup. Evento temático. ¿Vale? Este es el momento temático. Se juegan de lujo en el PC. Licenciado. National Team. Bam, bam, bam. ¿Vale? Contra la IA. ¿Vale? Contra la máquina. Ojo. Evento temático. Por fin. Evento temático. Han metido la Champions de Asia. La nueva Champions. Ya sabes. Hay dos. La Elite y la One. O la Two. No sé la Two. ¿Vale? Aquí tenemos evento temático. ¿Vale? Participar. Y jugamos el evento temático de la... Nueva... Nuevo formato, diríamos. De la... Champions de Asia. Este podemos jugar con... Aquí, por ejemplo. Me gustaría yo. Cada marino. Y la verdad, por lo menos, te entretienes. Pero bueno. Es que este juego es lo que tienes. Es lo que tiene, ¿no? Vamos a ver cómo es el formato. Aquí tenemos. Jugador cedido. Eso ahí. El formato es lo siguiente. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Suma tres puntos o más. Yo tengo una cosa. Ya que tú metes un evento temático... Konami, mete el modo copa. Que tú puedas jugar las copas licenciadas. Pero bueno. Así es, Konami. Bueno. Por eso vais a un ratito jugando a la copa... A la Champions de Asia. Y entretenerte jugando contra la CPU. Poco más. Si vale. Esto es lo que trae el día de hoy. Con el rey de Halloween. Van a ganar bastante plata. Como ya sabéis. Hay mucha gente que les gusta este tema. Y la verdad que llama la atención para los que les gusta este tema de Halloween. Ahora viene para mí lo importante del vídeo del día de hoy. Y nada amigos. Aquí estamos. En el Twitter nuestro amigo Edilton Silva. Chavales. Han encontrado en la base de datos. ¿Vale? La base de datos del móvil. Estas imágenes. El estadio del Arsenal. El estadio del Milan. El Carnot. Y el Bayern. El Allianz Arena. ¿Qué significa esto? Que la versión de móvil. Si va a tener estos estadios. Y los gráficos como estáis viendo más pulidos. No te extrañes. No nos extrañemos nada. 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 Que Konami sigue trabajando. Sigue apostando por el crossplay. Porque ahí tiene un chiste. ¿Por qué Konami quiere seguir apostando por el crossplay? O intentar ganar dinero con el crossplay. O se puede ganar dinero. Meterle dinero a esa edición en el juego. Pues porque ellos. Su mercado fuerte es la versión de móvil. ¿Vale? Y creo que ellos piensan. Que metiendo el crossplay. Van a conseguir muchos más jugadores de móviles. Que se pasen a consola. O viceversa. Creo yo no la voy a leer los tiros. A lo mejor yo me equivoco. A mí no me gusta el tema del crossplay. Pero bueno. Cada uno tendrá su opinión. Así que amigo. Que creo. Que eso sería una de las grandes novedades. Del DLC 4.2. El crossplay que llevan diciendo. Que va a venir desde 2022. Pero. Yo lo dudo. Yo lo dudo. Aunque en la base de datos sale esto. También vamos a hablar. Que en la base de datos del juego. También salía en Liga Master. En la base de datos del juego. Salía en modo editar. En la base de datos del juego. Salía un montón de animaciones en Liga Master. Y estamos a 2024. Y. Ha venido de Liga Master. Porque yo no la veo. Ha venido en modo editar. Tampoco. Así que no. No especulemos. Lo único que queremos traer información. Pero ya sabéis que. Konami. Tiene. Ojo. Tiene la Liga Master. Terminada. Y el modo editar. Incluso. En el día. En estos días. Han salido una encuesta. Que siguen preguntando. Que si queremos editar equipos. Y. No. Y ligas y cosas. Entonces. No. Konami. Si tú sabes de verdad. Que queremos tener el modo editar. Si tú sabes de verdad. Que queremos tener la Liga Master. ¿Por qué no la metes una vez? Y no las compra. Como un juego completo. Y punto. Como toda la vida. Ahí está el percal. Ya vale. No es que no nos vemos mucho más. Es un vídeo tranquilito. Enrollado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya comentaré. Como ha salido todo. Del bebé. Bueno amigos. Un abrazo. Nos vemos. Chao.